Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal techreps en esta ocasión vamos a ver cómo actualizar los dispositivos de realme es un proceso bastante sencillo no requiere de mucho conocimiento de hecho no requiere pues básicamente ningún tipo de conocimiento ya que todos se los mostraré paso por paso pero hay que tener en cuenta que todo esto debe ir bajo su propia responsabilidad aunque si todo el proceso lo seguimos como se los digo no van a tener ningún riesgo vamos a respaldar archivos vamos a hacer todo esto para si algo sale mal pero de todas maneras no se preocupen que no es difícil esto entonces bueno vamos allá vamos a la acción y pues vamos con el tutorial amigos entonces bueno yo ya tengo por aquí mi dispositivo y lo primero es irnos aquí al navegador desde nuestro dispositivo y nos vamos aquí a la descripción que les dejé el link y lo que vamos a hacer ahí es ir a esta página esta es la página oficial de realme donde están todos los archivos de los firmware y como pueden ver aquí hay para varias versiones de los dispositivos entonces bueno lo que tenemos que hacer aquí básicamente es irnos y buscar nuestro modelo entonces bueno también para esto tenemos que checar que el número de identificador sea el mismo yo ya estoy seguro que el mío si es si es el correcto por lo cual pues yo ya lo voy a poner a descargar lo vamos descargando aquí en estos momentos le damos aquí en el botón de descargar damos aquí y bueno listo damos aquí en descargar yo ya lo tengo descargado por lo tanto pues ya no lo voy a descargar pero ustedes deben descargar porque si está un poquito pesado una vez hecho esto nos vamos a ir a ajustes configuración adicional y nos vamos a ir donde dice respaldar y restaurar damos aquí y seleccionamos que cosas queremos respaldar nosotros esto se los recomiendo mucho porque si el proceso falla que nadie nos garantiza que no va a fallar si el proceso falla con eso podemos recuperar nuestros archivos entonces ya está hecho aquí el proceso ya con esto tendríamos nuestro nuestro respaldo hecho correctamente entonces una vez que ya esté hecho el respaldo lo que vamos a hacer aquí les voy a mostrar cómo identificar que sea el modelo correcto para identificarlos vamos a la información del teléfono y aquí como pueden ver yo tengo el identificador y como pueden ver es el mismo que yo tengo en la página aquí se llama número de versión ese es el dato que buscamos ese número como pueden ver es el mismo que yo tengo en la página coincide por lo tanto quiere decir que nuestra versión va a ser correcta para instalar esto es muy importante que ustedes lo chequen pues desde antes incluso de descargar el archivo entonces bueno una vez que ya tenemos esto es hora de irnos al pc nos tenemos que ir al pc y estando ya acá en la computadora pues vamos a conectar nuestro dispositivo por el cable usb ya lo tenemos por aquí conectado y nos vamos a ir aquí pues a la memoria interna de nuestro dispositivo que fue ahí donde se guardó y aquí vamos a encontrar la carpeta llamada backup esta de aquí la mía por ejemplo pesa 2.0 GB entonces esa carpeta vamos a copiarla y a pegarla en nuestro equipo peguenla donde quieran nada más guárdenlo hasta que ya todo el proceso se haya completado que sea que ya no haya riesgo de perder nuestros archivos entonces pues vamos aquí básicamente a copiarlo a nuestro equipo y listo una vez copiado nuestro respaldo vamos a buscar aquí la aplicación de archivos que debe ser la que trae por default nuestro realme para que funcione entonces aquí vamos a buscar la carpeta donde descargamos nuestro archivo que va a ser aquí en download y aquí tenemos el archivo de actualización vamos aquí y por aquí vemos al apretar que dice actualizar ahora es muy importante que ustedes sepan donde tienen su archivo para que no estén batallando y que se deben fijar que se haya descargado correctamente que pese lo que decía en la página si en la página decía 2.9 GB debe de pesar eso aproximadamente si decía 3 GB debe de pesar eso entonces bueno una vez que ya lo tengamos ahí pues vamos a dar en actualizar yo por aquí voy a desconectar este cable para que no me esté estorbando ustedes pueden tenerlo cargando si gustan no es necesario que lo tengan pero bueno damos en actualizar y ojo algo muy importante es que tengamos el dispositivo con más de 30% yo les recomiendo cargarlo antes de hacer esto o hacerlo cargando que tenga el 50, 70, 80 para que no haya riesgo porque luego hay veces que si hay un poquito de tardanza y si se nos descarga el teléfono o cualquier cosa pues se nos va a dañar obviamente entonces bueno aquí ya se está haciendo el proceso de actualización lo voy a poner en cámara rápida dura unos minutos de hecho por ahí nos muestra un contador los minutos que nos va a tomar para que se actualice entonces hay que ser muy pacientes y sobre todo no moverle a nada no desesperarnos no apretar los botones de encendido los botones de volumen nada dejémoslo ahí sin moverlo hasta que se termine entonces bueno aquí una vez hecho esto ya se ha terminado de actualizar o bueno de instalar la actualización y como ven aquí el dispositivo se nos apagó pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que presionar algo simplemente lo tenemos que dejar ahí se va a tardar buen rato se va a tardar pues alrededor de 5 minutos más o menos 8 minutos tenemos que dejarlo ahí yo voy a omitir hasta que encienda y bueno después de más o menos 8 minutos de dejarlo así el dispositivo pues ya ha arrancado ya ha encendido y otra vez se nos va a quedar unos minutos igual nos va a hacer la animación de encendido y se nos va a quedar otra vez unos minutos ahí en las letras de Realme otros 5 o 6 minutos dependiendo su dispositivo también este tutorial aplica para cualquier dispositivo de Realme aunque solamente podrán tener el Android 10 con Realme UI si la versión está disponible actualmente para el X2 Pro ya lo está y para algunos otros también entonces aquí después de unos momentos como pueden ver ya arrancó ya puse yo aquí mi contraseña y pues ya lo tenemos por fin actualizado ya nada más esperamos aquí que nos cargue todos los archivos y aquí como pueden ver ya nos dice inicializando teléfono esperamos un poco ahí y listo amigos como pueden ver yo aquí ya tengo incluso configurado mi sistema ya lo acomodé aquí en cierta forma no lo he terminado y vean ustedes aquí ya tenemos pues todas las funciones básicamente que nos brinda esta capa nueva de personalización a mí sinceramente me encantó me gustó mucho me gustaron como es esto de los gestos trae muchas opciones buenas trae muchas configuraciones por ahí que nos ayudan y bueno como pueden ver aquí ya lo tenemos aquí nos marca ya versión de Android 10 Realme X2 Pro y aquí pues ya tenemos todo esto pero bueno amigos pues ya lo tenemos por ahí y espero ustedes lo hayan podido hacer de manera tan sencilla igual que yo y bueno amigos esto fue todo por esta vez espero que les haya gustado espero que se les haya hecho sencillo y sobre todo que hayan logrado actualizar sus dispositivos a esta nueva versión de Realme UI con Android 10 que la verdad pues está excelente a mí me encantó y si quisieran que en un video futuro les muestre cuáles son las novedades algunas ventajas de esta capa de personalización pues solamente háganmelo saber acá abajo en los comentarios y pues lo hacemos no olviden seguirme en mi Instagram no olviden suscribirse no olviden dejar su like y dejar sus dudas o comentarios para cualquier cosa que aquí estamos listos para atender nos vemos en la siguiente amigos un saludo a todos y hasta pronto ¡Gracias!